Esloras, vas a ver barcos Realmente una noche especial la de hoy Una noche increíble Miro esto y todavía no lo puedo creer Porque esto, estamos en la inauguración del local nuevo Pero atrás de todo esto que se ve acá De Dani, de todo Hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo Muchísima dedicación Y muchísima atención al cliente Que nosotros nos enfocamos principalmente en el cliente Una familia que viene de otra ciudad Y que de casualidad una vez A través de una selfie Algo que contó Daniel en la apertura de esta fiesta Se instalaron aquí en posadas Y hoy es lo que vemos Nos fuimos de viaje Incluso en ese viaje nosotros decíamos Que nunca nos íbamos a ir de Corrientes Porque somos de Corrientes originalmente Y vimos, estábamos en Córdoba Vimos algo mejor Nos dimos cuenta de que ¡Apa! Hay otras cosas que queremos Nos fuimos a Iguazú como dijo Dani Y cuando volvíamos Entramos sin querer acá Y la verdad que se nos iluminó todo Porque nos dimos cuenta Que esto era lo que queríamos Y me acuerdo Bueno, ahí una cosa llevó a la otra Alquilamos el local El cual Pepe nos ayudó mucho Nuestra familia nos dio mucho apoyo Muchísimo apoyo En lo emocional Que es muy importante Porque la verdad habernos ido No fue fácil Voy a contar más o menos Que nosotros cuando arrancamos En el local de allá Un año y medio Vivimos adentro del local O sea Nos hicimos una casita de Durlock Porque esto es importante contarlo Y contar como uno Inicia el esfuerzo que hubo Nuestro piso era así Y agarramos los muebles Que tenía mi suegra De su primer De su casamiento Digamos que la había regalado Porque decidimos invertir Todo lo que teníamos En este proyecto Me acuerdo cuando entramos A un local de autos Muy importante acá Con Dani Dijimos Algún día nos gustaría Tener algo así O sea Una concesionaria Llegar a ser una empresa Y ahí fue Cuando Dani me miró Y me dijo En 10 años vamos a tener esto Un local grande O sea Esto que estamos soñando Y hoy 6 años después Se hace realidad Porque para mí esto es un sueño O sea Lo que estamos viviendo Es un sueño Un sueño en el cual Si bien Dani, Jorge y yo Somos los que estamos al frente Atrás nuestro hay un montón De gente Nuestros empleados Que realmente tienen puesta La camiseta Porque son fabulosos Todos los días Se levantan Poniéndose la camiseta De Náutica Aire Libre Y hoy una noche Con un gran acompañamiento De clientes Amigos Familia Y también los astilleros Sí, sí Para nosotros es de gran importancia El hecho de que ellos Hayan venido Que se hayan tomado el tiempo Porque son gente muy ocupada Sabemos lo que significa esto Y que ellos se hayan tomado el tiempo De venir Y estar orgullosos Y emocionados Por nuestro progreso Es muy lindo Porque no solamente eso Sino que también Nos dan todo el apoyo Son Como dijo Gonzalo Marín Está orgulloso De que la lancha Número 0001 De la 21SS Que ni siquiera salió al mercado En Buenos Aires Está acá En posadas En Náutica Aire Libre Eso la verdad A mí me enorgullece Y me da mucho poder Y muchas ganas De seguir Mejorando Tanto para los clientes Como también para los astilleros Bueno, muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por el crecimiento Por la prestancia Y por esta realidad Que están viviendo hoy aquí Que se los ve muy felices Gracias, gracias a todos Y gracias a ustedes Principalmente Que nos acompañan Hace un par de años Y la verdad que Su producción Hizo que Náutica Aire Libre De un salto enorme también Así que realmente Se los agradezco ComunidadNáutica.com Sumate Sé parte de este mundo ¡Suscríbete al canal!